Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Puedes solicitarlo entrando a ventanillavirtual.micm.gov.do sin costo alguno. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.